Sobre ser líder. Me va a ver, me va a ver, imposible que no me haya visto, soy altísimo. Ahora está haciendo como... Como que no me ve, está haciendo. Es exactamente lo que está haciendo. Señor Almiria, le quería hacer una preguntita solo para ser líder. ¿He hablado antes con él? ¿Ha querido hablar conmigo? ¿Ha hablado el presidente de la COE, el alcalde de Madrid? Sí, imagínese. Está últimamente... Usted como líder de los madrileños, ¿qué tiene que tener un buen líder? ¿Me ve como un buen líder? Sí, claro. Conseguir hablar con Garamendi y Almeida es el líder. Por cierto, que me he enterado... Vamos, por favor, venga, vamos. ¿Se lo vio en serio? No. ¿Tú crees que es para estar en alguna? Más o menos sí. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Hostia! Espectacular respuesta.